¿Qué onda chicos? Yo soy Lord Evan y el día de hoy vamos a reaccionar nuevamente a este video que es de Delishow con Thalia y con Farina. Anteriormente yo he hecho un video de reacción a este video, pero pues vamos a hacerlo un poquito mejor. Tuvo mucha, muy buena reacción, perdón, por el video anterior de la reacción de este video y pues quiero dar las gracias a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de ser parte de ustedes, de su casa, de su teléfono, de su tablet, de todo lo que ustedes usen para ver videos en YouTube. Muchísimas gracias. Quiero darle un agradecimiento especial a Lilia García Quintero de aquí de la ciudad de Subagua, quien hizo favor de regalarme esta playera muy padre, muy bonita, artesana, por cierto, de la ciudad de Chiapas, me lo trajo. Muchas gracias, muchos besotes y pues bueno, vamos a ver este video. A ver, a ver, a ver, ahí antes de que salga mi reina hermosa, Thalia, este, quiero comentar, Lesslie Show en este inicio de video se ve genial, este, se ve muy elegante, se ve así arriba de los archiveros, me imagino que debe tener este archivado toda la gente que la ama y que quisiera estar con ella y ser el Lesslie Show Boy. Este, vamos a seguir viendo porque miren, aquí ya viene mi señora, aunque ustedes, este, bueno, quisiera compartirles que Thalia, pues, este, está casada conmigo, jajaja. Saben que la amo, que la quiero mucho, que siempre, siempre la he seguido desde que empezó, porque mis papás, déjenmelo platico, mis papás, cuando yo estaba chico, me prohibían verla. Y no pudieron porque de una u otra manera, ustedes saben que cuando uno quiere algo, uno lo consigue, lo busca, lo tiene siempre, ¿sí? Y pues muchísimas gracias a Thalia por hacer mi vida mucho más feliz, más bonita, más linda. Y adelante con el video, porque miren, hasta me vestí, igual que ella, sí, de rojo, rojo pasión. Vamos a verla. Está hermosa esta mujer. Vamos a ver. Adelante. Miren, ahí en esa parte, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí. Esa escena, si la ven, quiero compartirles algo que yo vi, precisamente, en el video reacción de Thalia. Ella comentaba que en la grabación de este video, se grabó en octubre de 2019. Y que dice que, bueno, el corset, que le apretaba tanto, y este, pero ella se sentía sexy, se sentía muy guapa. Aquí lo voy a dejar, miren, una imagen de la, del video reacción de ella misma de su video, se los voy a poner aquí, ahí está. Y para que puedan ver ese video, tiene muchas anécdotas muy padres de este video, que comparte con Farina y con Leslie Shaw. En esta escena, en específico, dice Thalia que agarró la silla, donde está, y que la agarró así, como en las películas estas de cabarets, o de, ya saben, en ese tipo de espectáculos, y que la agarra y, vámonos, que la pone en la silla, pero que le cayó, ¿dónde creen? En un pie, y que dice que le dolió horrible. Hace, no, 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 o sea, me dolió, machín, como decimos aquí en México, me dolió machín. Y este, pero pues el show sigue, y pues ella siguió sensual, bailando, pues quedó muy padre esa escena, vamos a verlo, para que vean el profesionalismo de mi mujer, de mi mujer, perdón, vean, y así salió la escena, vamos a verlo. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltero, pues sí, la verdad es que sí, soy soltero, este, bueno, este, a ver si me suena fatalía, pero sí, soy soltero, no, no me he casado todavía, gracias a Dios. Un saludote a todas las personas con las que he compartido gran parte de mi vida, amistades, y toda, toda la gente hermosa que me sigue. Quiero mandarle un saludo, este, a Honduras, ahorita les voy a poner aquí la imagen de un amiguito que me mandó saludos de Honduras, muchísimas gracias, vamos a seguir viendo el video, adelante, maestro. Ahí viene la farina. Oigan, chavos, miren, en esta escena, ya ven, ahí, donde está, dice Thalia en su video, que esta mujer, o sea, las piernas que tiene, dice que están súper mega firmes, hermosas, muy bonitas, ella dice que es muy, muy linda, ella también, este, su forma de ser, pero dice que sus piernas, este, están tan bonitas y tan firmes y sin celulitis ni nada, que hasta Thalia dijo, por favor, aunque no te conozco, te acabo de conocer, pero me da chance de tocarte la tierra de, de, así, de, de lo bonita que está, este, un hermoso saludo a la farina, tus videos los he estado viendo y están muy, muy padres y eres un ejemplo de seguir adelante, porque a pesar de que te dicen que no y que siempre te meten trabas, seguiste adelante y mira ahorita dónde estás, voy a triunfar ahora, jajaja, vamos a seguir viendo, adelante. Qué padrísimo se le ve su peluca de, de rosa a ella, mira, ahí, está padrísimo ella, se ve genial, Leslie Show también, qué bárbara ella, o sea, cuerpazo que tiene. Qué hermosas se ven. Este video es especialmente de, es del Leslie Show de su disco y aquí les pongo la imagen del disco y la colaboración es con Thalia y con Farina, ellas se sumaron a este proyecto y la verdad que salió muy buen video, muchas gracias por este hermoso chico que nos han dado, adelante. Cuerpaso. 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 Ay, c armor se pone, se pone. Ay, se ve mami. Ay, se ve mamacita. qué tal ahí genial aquí las mujeres hermosas triunfadoras y qué tal chicos que les pareció el vídeo de leslie show con la liga y con farina a mí se me hizo uno de los vídeos más padres que he visto y pues ellas tienen muchísimo talento las tres afortunadamente las tres lucieron y ninguna se quedó ni opaca ni nada todas quedaron al mismo nivel y miren esta escena ahí comentaba también su vídeo que le apretaba mucho el corset y que batalló mucho para poder subir a la pila de sillas pero que al final de cuentas todo se pudo lograr vean el resultado de este hermoso vídeo las tres traen como vimos este una llave con una academia que trata de que no van a estar ya ni oprimidas de nada sino que como talía se quita la cara y dice vámonos vamos adelante a leslie show qué bárbara con ese atuendo que usó de pedrería y se ve muy bien la verdad yo afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlas en este vídeo a leslie show y a farina ahí qué padre se ve miren la peluquita así toda rosa muy padre en la cama este muy sensual tienen de todo la verdad no son mujeres muy triunfadoras luchadoras que han intentado salir adelante y lo han logrado a base de esfuerzo de trabajo de dedicación de estudio también porque tienen que estudiar mil y un costos para poder llegar al éxito y pues qué más de la mano detallada de quien ellas mismas lo han comentado en entrevistas que aprendieron mucho y que siempre estaban con una sonrisota que viéndola y que como si fueran fans también muy padre y muchísimas gracias por la aceptación que me han dado ustedes a mi canal que tiene poquito pero muchas gracias bueno a todos lugares pero no es que se me olvida todo está colombia muchísimas gracias la gente de perú les comento siempre es muy activa y me manda mensajitos y todo muchas gracias por todo su cariño y espero que nos veamos muy pronto en otro vídeo más y que les haya gustado esta nueva reacción bien acá para poder ser modelo algún día y estará un vídeo de ellas bueno un besote a todos familia muchas gracias por estar siempre conmigo y nos vemos muy pronto y 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 ¡Suscríbete!